...presidenciales adelantadas. Y en medio de la peor crisis que vive ese país, el presidente Maduro ha preferido dedicar su tiempo a un nuevo programa de radio que él mismo presenta desde el Palacio de Miraflores, que se llama La Hora de la Salsa. Así es, escuchemos. Indestructible. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos en el programa número uno de La Hora de la Salsa. Con este saludo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio inicio a su nuevo programa radial La Hora de la Salsa, un espacio que ha dicho será una fusión de música, cultura, política nacional e internacional. Según el mandatario, el programa radial tendrá una duración de dos horas y será transmitido de lunes a viernes, aunque no siempre será él quien dirija la transmisión. La Hora de la Salsa. La primera entrega del programa inició cerca del mediodía en Radio Miraflores. En el estreno, Maduro abordó la historia de La Salsa, que para él es un género musical que tiene que ver mucho con el mestizaje cultural de su país.